Grupo Malzoma Una noche muy oscura, una noche sin luceros Los luceros se encontraban en tus ojos al mirar Las estrellas no brillaban, brillaba solo tu pelo Tu perfume me trataba y empezabas a despertar Mi corazón por ti vibraba, eres un gran anhelo El alma casi me robabas, quiero estar junto a ti Eres mi vida, eres mi todo Eres mi canto, eres mi sueño Para mi tu eres un angelito Si un día me dejas en el mundo no existo Sabor ¡Huepa! Música Una noche muy oscura, una noche sin luceros Los luceros se encontraban en tus ojos al mirar Las estrellas no brillaban, brillaba solo tu pelo Tu perfume me trataba y empezabas a despertar Mi corazón por ti vibraba, eres un gran anhelo En la lucha si me robabas, quiero estar junto a ti Eres mi vida, eres mi vida, eres mi todo Eres mi canto, eres mi sueño Para mi tu eres un angelito Si un día me dejas en el mundo no existo Música 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 Música